Tordillo Negro Estoy pensando y voy llorando Sé que tú también hermano estás llorando Por este mundo tan cruel Tenemos que pensar todos en panel Unámonos hermanos y empecemos de nuevo Llenar de risas al mundo ayudando a niños y ancianos A ser un paraíso en el ereno Y corazones bondadosos donde infinitamente reinará la paz Que se respete el mundo entero Tengo que hacer algo bueno antes que muera Respirar el aire puro a mi manera Armindo González Miro y veo las cosas que pasan Dinero un palversado nos domina Distintas especies en extinción Es hora de erradicar la corrupción Quisiera un mundo nuevo de transformación Un universo de amor y comunicación De corazón les pido hermanos Que seamos más humanos Violencia y la maldad dejamos de lado Hagamos la política sin colores No votemos por los ladrones Precisamos más salud y amores que dolores De corazón les pido hermanos Que seamos más humanos Violencia y la maldad dejamos de lado ¡Gracias por ver el video!